Muy buenas tardes a todos. Qué gusto que estemos en este momento conectados y que estemos participando de esta interesante escuela. En esta escuela quiero dar lo máximo que yo pueda en lograr entender dos conceptos, liderazgo y emprendimiento. Varias de las personas durante la última semana, las dos últimas semanas, me han preguntado muchos sobre cómo ser líder emprendedor en una región, tanto en Centroamérica, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, en Ecuador, dos en Perú, una que quiere hacerlo en Brasil, algunos en Venezuela y aquí muchos en Colombia. Y hoy voy a hacer mi mayor esfuerzo por lograr transmitir un raro fenómeno humano que es el liderazgo y el emprendimiento. Son dos conceptos distintos. Primero que todo, para contarles, mi nombre es Carlos Palazzo. Para los que no me conocen, soy uno de los cofundadores de esta rara idea, de la rara idea de negocio de que agricultores conectados con industriales y con comerciantes, en Latinoamérica pudiéramos ser juntos una unidad para ser capaz de competir en el mundo. Tenemos un equipo muy grande, somos cofundadores y lo digo cofundadores porque no es la idea de una persona, es la idea de muchas personas conectándose. Y parte de esa historia la quiero contar en breve, pero además contar el escenario o la razón de ser desde el mundo de lo biótico, desde la biología, que es un líder y que es el liderazgo como fenómeno emotivo. Bueno, antes que todo quiero saber quiénes están conectados y que nos hagan delito arriba, cuántas personas ya estamos conectados, cuántas personas están y desde qué lugares. Entonces, por favor, escríbanos ahí, desde dónde nos escriben, desde Antioquia, desde Arauca, desde qué país, si estás en otro país, desde dónde estás conectado y cuántos somos ya los que estamos ahí atentos. Cualquier cosa, por favor, saludenos ahí para que les demos un poco de tiempo a los nuevos que están entrando. Y vamos a arrancar con una historia del origen del liderazgo. ¿Cuántos somos ya? Somos 25 personas. ¿Listos? 35 personas, desde Maganquén, nos saludan desde Barcelona, Bogotá, Pusagasugá, Sabana Larga, El Tambo, desde Bello, desde Entre Ríos también nos acompañan. Y Limar Paz también en Arauca. Desde Arauca, qué bueno, qué bueno para todos. Muchas saludes. Ya somos más de 35 personas conectadas y entonces así podemos arrancar con este entendimiento. Lo primero que tienes que entender es qué es el liderazgo. Liderazgo es un raro fenómeno y es un fenómeno que solo se da entre nosotros los mamíferos. Los mamíferos fuimos la única especie que hasta hoy ha evolucionado en este extraño concepto. ¿Cómo se llama liderazgo? El liderazgo evoluciona bajo el concepto. El concepto de un mamífero que tiene la cualidad principal de ver el futuro. ¿Se escucha fuerte? De ver el futuro. Ser capaz de ver lo que no ha pasado. Esa capacidad de predecir un fenómeno es el alma del liderazgo. ¿Cómo predecir un futuro? Sí, básicamente el concepto del individuo que fue capaz de predecir un fenómeno que iba a pasar antes de que pasara. No porque fuera malo, no porque tenía habilidades mágicas, sino porque era capaz de observar fenómenos que le podían permitir predecir lo que iba a pasar antes de que pasara. Es una rara cualidad que evolucionó entre nosotros los mamíferos. ¿Cómo lo encuentras? Está ligado a la capacidad de observación. Recuerda que no hay nada mágico en ser líder, pero el líder es un individuo que es capaz de observar fenómenos y observar lo que está pasando y antes de que pase, actuar. ¿Cómo así? Una manada de pequeños mamíferos en ese entonces, cuando evoluciona nuestra especie, están juntos. Uno de ellos o varios de ellos ponen más atención. Ven que están, vienen, que se mueven, hay aves, pero cuando ven un león o cuando ven una fiera que viene a atacarlos en ese entonces, dinosaurios, recuerden que dinosaurios y mamíferos evolucionaron relativamente juntos, más viejos los dinosaurios, más nuevos los mamíferos. Los pequeños mamíferos eran capaces de ver, algunos que ponían más atención lo que venía. Y eran capaces de dar la alerta porque vieron que ese animal que venía no venía simplemente a... ¿será que vengo de buena manera? No. El pequeño mamífero era capaz de predecir que ese animal venía a comérselos. Y era capaz de ver lo que iba a pasar. Nos vas a comer. Y era capaz de dar la alarma. Comunicar. Segunda cualidad que tienen los líderes. La primera, ver el futuro. Pero para ver el futuro, tuvo que haber sido uno, capaz de observar. Son seres muy observadores. Siempre están viendo lo que está pasando a su alrededor. Segunda cualidad, ser capaz de comunicar. Cuando observa... Perdón, lo puse en un orden un poco confuso. La primera observó. La segunda cualidad, después de observar, fue capaz de predecir el futuro con la observación. Fue capaz de conectar un montón de ideas en su mente. Y esa conexión de ideas le permitió, al tenerlas conectadas, predecir el futuro. Para decir lo que iba a pasar. Mue madre, nos va a comer. Mue madre, esta empresa tiene una oportunidad. Mue madre, es que en el mundo de la comercialización va a tener una ventaja. Es que los carros eléctricos van a ser una oportunidad. Es que todo el mundo va a tener una computadora en su casa. Es que todo el mundo va a tener un carro. Estoy hablando de Henry Ford, de Steve Jobs con la computadora. Estamos hablando de Tomás Alvarez. Todos los que fueron capaces de predecir algo antes de que pasara, se llaman líderes. Porque observaron la realidad y predijeron lo que iba a pasar a partir de esa realidad. Tercera condición del líder. Es capaz de comunicar lo que fue capaz de ver en su mente. Porque el líder no cuenta lo que ya pasó. Cuenta lo que va a pasar. Con lo cual, la única prueba de lo que está comunicando está en su mente. Él está comunicando una idea, un concepto imaginario que no puede probarlo. No tiene un documento técnico que puede decir, estoy seguro que los computadores se van a vender en el futuro. Oiga, ¿qué es un computador? No, es que no, no tiene cómo hacerlo porque está en su mente. Entonces desarrolla una habilidad llamada la comunicación. Es capaz de comunicar fuerte, claro y con todo un conjunto de herramientas. ¿Cuáles? La cara, la voz, el cuerpo, el texto. Hay muchas formas de comunicar. Hay personas magníficas escribiendo. Si tú miras quién escribió los cuatro evangelios, uno de los evangelios, el que influenció todos los otros evangelios, fue un hombre que ni siquiera conoció a Cristo. Los otros tres fueron escritos por discípulos, pero el principal de todos los evangelios, pero el principal de todos los evangelios es escrito por un hombre que jamás conoció a Cristo. Y fue capaz de influenciar todo lo que fueron las religiones católicas y cristianas a partir de lo que veía en su mente. Por eso escribió estos evangelios. Entonces, comunicar. La cuarta cualidad son personas que actúan, toman acción. Si estas cuatro cosas no se generan, no hay liderazgo. No existe. Tienes que ser capaz de estar observando. Tú te das cuenta entre tu público, entre las personas que te rodean, entre tus hermanos, entre tus primos, entre tus hijos, entre tus amigos, entre tus compañeros de trabajo, que hay personas que ni siquiera observan. O sea, están muertas, no se dieron cuenta de nada. Ellos simplemente viven la vida. Y ahí va. Pero hay personas que tienen esa habilidad de estar observando. Tú lo estás y siempre están pendientes. Y te a la niña. Es que estoy viendo una... Estuve viendo un negocio. Es que vi un árbol que tiene una cualidad. Es que ese edificio de tal parte lo están alquilando. Hombre, ¿y por qué será que en esta calle hay tantas oficinas desocupadas? Y... Pero todo el tiempo están observando. Es una cualidad de los mamíferos y algunos. Observación. Después de que observan, algo les dice por dentro. Esos edificios de ahí los están desocupando. Todas esas oficinas están desocupadas. Porque lo más seguro, esto por aquí es peligroso. Porque quieren arrancar mucho. Entonces, por eso la gente se está yendo. O porque son muy caros los servicios. O porque... Pero son capaces de construir con la observación un imaginario de algo que va a pasar en el futuro. Son capaces de... Olfatear. Desarrollan una capacidad olfativa. Steve Jobs fue capaz de ver cuando Steve Bosnia estaba construyendo una chatarra ahí en su mesa de trabajo de computación. Una especie de cosa que supuestamente servía para interactuar. Steve Jobs, que ya sabía algo de sistemas, vio eso y no vio la caja fea que tenía Steve Bosnia. Steve Jobs vio el futuro. Vio a todos los humanos con un computador y con un computador en la mano. Yo leí un libro que es la biografía autorizada de Steve Jobs. Es un mamotreto bastante coeso. Y Steve Jobs cuenta en ese libro, pero el escritor que él autorizaba para que escribe el libro, que una universidad lo invita a mostrarle una gran pantalla que era digital. Una gran pantalla. Era una pantalla grandísima y tocaba en la pantalla y al tocar la pantalla respondía y él podía mover el impulsor. Y estos profesores de una universidad le estaban diciendo, necesitamos que usted desde Apple invierta en esta tecnología. Queremos poner en cada universidad de Estados Unidos un tablero inmenso. Y en vez de la gente tener que escribir, simplemente toca y eso escribe. Y dice el libro textualmente que cuando le preguntaron, ¿qué opina Steve Jobs de la idea que tenemos? Y la respuesta de él fue, shit, mierda. Literalmente, mierda. Eso nadie lo va a comprar. ¿Quién va a ser tan tonto al poner un tablero que va a eliminar millonadas? Y no, 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 eso no sirve. Ustedes son unos torpes. Y se fue. Apenas llegó a la empresa, a las oficinas de Apple, ayer donde se generaba toda la genialidad de Apple, Steve Jobs les dijo, miren este celular. Y el celular en ese entonces tenía teclas. Todos los celulares tenían teclas. Todos los celulares del mundo tenían teclas. Y usted por las teclas metía la información que se veía en una pantallita pequeña. Y él les dijo, acabo de ver el futuro de los celulares. Los celulares en el futuro no tendrán teclas. Todo será una pantalla. Y yo necesito que ustedes, en menos de seis meses, me tengan un celular que solo sea pantalla. Y que tenga máximo un botón. Pero todos los botones de teclado van a estar en una pantalla. Y todas las personas le dijeron que estaba loco. Pregunta, ¿Steve Jobs inventó la pantalla táctil? No, él no la inventó. Él estaba observando. Y cuando fue capaz de observar lo que alguien pensaba que iba a ser una pantalla de toda una pared, él no vio en un celular. Desde ese entonces hasta hoy, absolutamente todos los celulares y muchos de ustedes que hoy me están viendo, me están viendo por una pantalla que no tiene botones. Fue capaz de pedir el futuro. Pero después de que lo vio, ¿qué hizo? Lo comunicó. Le dijo a su equipo, necesito que construyamos un celular que no tenga botones. Pero fue el primero que actuó. Y dijo, lo hago. Y la gente se reía de él. Y era una otra locura de Steve Jobs. Pero luego lo sacaron adelante. Cuando desarrollas esas cuatro habilidades, cualquier cosa que te quieras hacer, vas a desarrollar una cosa que se llama influencia. El liderazgo es exactamente eso. El liderazgo no es nada más. Es el conjunto de cuatro habilidades que juntas se llaman influencia. No más. El liderazgo es la capacidad de usted influenciar en algo. Y en este momento ustedes tienen una tarea sencilla. ¿Cuántos son en este momento? ¿Cuántos estamos conectados? En este momento estamos conectados 92. En este momento hay 92 personas conectadas. Y en los próximos cuatro minutos usted va a saber si usted tiene alguna habilidad de liderazgo o no. O sea, si usted tiene influencia. Cada uno de ustedes va a tener exactamente tres minutos para escribirle a alguien por WhatsApp y invitarlo a esta reunión. Si usted es capaz en este momento, si le toca, si está en el computador o puede ser del celular. Si lo está haciendo en el mismo celular, le toca cambiar de pantalla, meterse a WhatsApp y mandarle el link de esta videoconferencia. Porque ahí está el link. Copiar, enviar. O la que yo les envié a algunos si lo vieron, invitar a alguien. Si usted en los próximos tres minutos no fue capaz de invitar a alguien a que se conecte a esta conferencia, usted no tiene liderazgo y no debería estar en esta conferencia. Porque esta conferencia es para aprender a liderar influencia. El que sea capaz de invitar a tres personas en tres minutos tiene un liderazgo fuerte. Y aquel que sea capaz de sobrepasar de cinco personas que las invite a esta conferencia en los próximos tres minutos es una persona con liderazgo fuerte. Es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, a trabajar. ¿Quién ya invitó? El que ya haya invitado a dos, tres personas. Cuando esa persona entra y nos escribe ahí. Sí, yo ya la invité y está aquí. Vamos a ver qué tanto liderazgo, qué tanta influencia que eres capaz de generar en otras personas. ¿Ya? ¿Alguien está escribiendo? Sí. Lina Spiner nos dijo que ya lo hizo y se vincularon. Carlos Mezzu dice que desde que inició la charla ya invitó personas siempre de Lina. Entonces, Lina y Carlos tienen liderazgo. Además, porque fueron capaces de comunicarlo. Lo hice, sí, ya no hice. Lo estoy haciendo. ¿Quién más? Liderazgo, liderazgo, liderazgo. Lina Spiner nos dice que él también. ¿A quién invitaste? ¿A cuántos? Y ya se conectaron. O sea, que tuvo que haber pasado de 93 a 96. Seguimos, empezamos en 89. Ah, estamos en 89. A algunos les tocó retirarse para poder invitar. Vamos a ver si sí hay liderazgo. Ya, ya, actúa. No te quedes. ¿Será que me está diciendo que lo haga en serio? No, no es en serio. Es que es una charla sobre Lina. Vamos a ver cuál es tu liderazgo. ¿Cuál es tu nivel de influencia? Porque tú mismo tienes que realmente mirarte así mismo y decir, oiga, yo no tengo liderazgo. O sea, yo invito a la gente y la gente no. No me sigue. Yo no actúo. No, es que la gente no me entiende. No, es que no han desarrollado la capacidad de observar para decir el futuro, comunicar y actuar. ¿Ya actuaste? ¿Ya lo inviaste? Pues está ahí. ¿Será que es en serio? ¿O será que es charlando? ¿Ya? ¿Cuánto van? Son los 91. 91. Cero. Jesús, ¿cuántos invitó? Dos. Dos. ¿Seguro? ¿A cuáles? Me están respondiendo. ¿Ya se conectaron? No, no. Bueno. ¿A cuántos invitaste? María. A dos. A dos. ¿Segura? ¿Y ya se conectaron? Una se conectó. Mayrena. A todos. Los invité a todos. ¿A todos? A los 93. No, en este instante. Bueno, eso es influencia y eso es liderazgo. Les voy a hablar de un hombre que ha escrito mucho sobre liderazgo. Y les vamos a dejar aquí el audiolibro. El link para el audiolibro y el link para el libro. El libro se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John C. Maxwell. Es tal vez el libro que yo más veces he repasado en mi vida. Les recomiendo que ese libro lo repases y lo repases. Son 21 leyes con sus ejemplos. Léelo una vez completo o escúchalo completo. Y luego te devuelves y comienzas de a una ley. Y trabajas en esa ley. Y luego en la segunda ley. Y luego en la tercera ley. Y cuando termines en todas las leyes, vuelves a revisar todas las leyes. Y cuando hayas revisado todas las leyes, vuelves a comenzar de a uno. Y es un trabajo de por vida. Si quieres tener liderazgo, influencia. Pregunta, ¿los líderes nacen o los líderes se hacen? Pues a fuego, como lo dice John C. Maxwell, todos los líderes tuvieron que haber nacido. Nacieron de alguna persona. No es nadie. Apareció aquí de la nada. Pero te formas como líder entendiendo que es el liderazgo. Pregunta, ¿yo puedo desarrollar la habilidad de ser observador? Claro, en vez de estar viendo novelas, estoy viendo qué es lo que está pasando y quiénes son los gurús de lo que está pasando. Acabamos de terminar un libro, los que están en el curso de los gurús de Asha Inche. Que ya lo dijeron de haber terminado. El primer libro, texto, se llama Salve sin quien fuera. Y el libro es escrito por Andrés Oppenheimer. Andrés hace una excelente reflexión de lo que va a pasar en el futuro. Si tú estás observando y estás poniéndole cuidado a eso, pues deberías estar entendiendo en qué negocio de meterte hoy. Porque son los negocios del futuro. Porque estás observando. Oiga, yo puedo aprender a predecir. Claro. Después de las observaciones, lanzo internamente una hipótesis. Y digo, ¿será que Avianca se va a quedar o no? Oye, pucha. Si el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo en las inversiones, vendió todas sus acciones en las empresas norteamericanas, ¿sabes qué se llama el Warren Buffett? Si Warren Buffett vendió todas las acciones que tenía en las aerolíneas norteamericanas, ¿será que las aerolíneas van dedicadas a la semana siguiente a Avianca? En liquidación muerta, quebrada. ¿Por qué? Porque este tipo llevaba observando, vio el futuro, actuó, vendió todas las acciones antes de que esa vaina desapareciera. Esa cualidad tienes que ir desarrollándola y aprender a comunicar, a decirle a la gente cómo actuar. ¿Cuántos somos ya? A ver si sí funcionó. Ciento siete. ¡Ah! ¿Cuántos? Casi veinte nuevos. Casi veinte nuevos. Quiere decir que veinte de ustedes tienen liderazgo. Veinte de ustedes fueron capaces de actuar y mover personas. Entonces, vamos a dejar aquí este libro. Veintiún leyes irrefutables del liderazgo. Es una cualidad muy distinta. Ser comerciante es una cualidad. Ser inventor es una cualidad. Ser negociante es una cualidad. Ser músico es una cualidad. Ser agrónomo es una cualidad. Hay muchas cosas que tú puedes desarrollar como veía. Pero una muy extraña que tienen algunos seres se llama liderazgo. Y el liderazgo puede estar con todas las otras. Yo puedo ser contador líder, médico líder. Puedo ser espiritual líder. Yo sería un pastor o un sacerdote. Yo puedo ser una persona de los negocios líder. Entonces, soy un Steve Jobs. O sea, tú puedes conectar liderazgo con cualquier otro conocimiento o habilidad que quieras. Es un joker. Es un complemento. Tú puedes ser agrónomo y tener gorra. Tú puedes ser ingeniero químico y tener gorra. Tener gorra es tener la cualidad de liderazgo. Es aprender a desarrollar estas cuatro cosas y ponerlas en práctica. Y hacerlo permanentemente. Esos individuos cambian el mundo. Les cuento algo que leí en uno de los libros más fascinantes sobre liderazgo. Que plantea que la humanidad ha tenido en toda la historia de la humanidad más de 40 desde la historia. Desde que conocemos la humanidad con algo de relatos escritos y hablados hemos sido más de 40.000 millones de humanos. O sea, por el planeta que ha pasado, 40.000 millones de humanos. Vivos y muertos. Entre los que todavía estamos vivos, 7.500 millones. Y todos los que ya se murieron. Y al final, el mundo solo recuerda alrededor de mil personas. Mil. El mundo solo recuerda a mil personas. Mil de 40.000 millones. ¿Por qué recuerda a mil? ¿Qué cualidad creen que tienen estos mil? Grandes músicos. Grandes científicos. Personas espirituales. Personas buenas. Personas malas. ¿Qué creen que tenían la cualidad de los mil que el mundo recordará por siempre? Liderazgo. Solo eso. La capacidad de mover a otros. La capacidad de influir en otros. Cristo. Tenía liderazgo. Mahoma. Tenía liderazgo. Osama Bin Laden. Tenía liderazgo. Hitler. Tenía liderazgo. Álvaro Vibri. Tenía liderazgo. Carlos. Voy a llamar para militar. Carlos Castaño. Tenía liderazgo. Manuel Marulanda Bebe. Tirofijo. Tenía liderazgo. El Che Guevara. Tenía liderazgo. Cualquier ser humano que haya trascendido la muerte tenía una cualidad. Tenía liderazgo. Todos los demás vamos a desaparecer. Todos los demás vamos a morir. Y después de morir nadie se va a acordar. Hago un ejercicio muy sencillo. Hago un ejercicio muy sencillo. Dos, cuatro, cuatro, seis, ocho. Ocho tatarabuelos. Usted tiene ocho tatarabuelos entre tatarabuelo mujer y tatarabuelo hombre. Recuerde el nombre de alguno de ellos. No lo recuerda. ¿Por qué usted no recuerda a uno de estos ocho? Porque esas personas murieron sin haber dejado una historia. No dejaron nada. Nada, nada, nada. No sirvieron para nada en la humanidad. El mundo no lo recuerda porque no dejaron nada. Si hubieran sido líderes el mundo lo recordaría. ¿Quién es que el mundo te recuerde? Desarrolla el liderazgo. Es la cualidad más increíble de los humanos. Liderazgo. El segundo libro, que se lo recomiendo a todos. Es un libro que me marcó a mí. Es un libro de un bastón norteamericano. Y el libro se llama El líder de la próxima generación. El líder de la próxima generación es un tipo que logró desarrollar un gran liderazgo en la vida real. Pero entendió que la verdadera misión de un líder es ser capaz de transmitir su liderazgo y enseñarle a otro cómo ser líder. Y esos líderes son mágicos. Los líderes que no tienen seguidores. No, sino que forman nuevos líderes. El líder de la próxima generación es una de las leyes, de las 21 leyes irreputables del liderazgo. Y es la capacidad de formar a los nuevos líderes que formarán a los nuevos líderes. Esa es la cualidad mágica del Cristo. El Cristo corrió a sus discípulos y les dijo, ustedes van a pescar, van a formar nuevos líderes. Si ustedes miran todas las doctrinas cristianas, todas las que creen en Cristo, católicas, cristianas, todas las que tienen como origen el cristianismo y Cristo, se van a dar cuenta que son formadores, formando a formadores que forman a nuevos líderes. Es una cualidad muy importante. Ya tenemos el primer punto que lo logramos. Liderazgo. Que es influencia. Pero en este modelo te hablan de que tienen que haber líderes emprendedores. ¡Ay, carajo! Una palabra extraña, emprendedor. ¿Cuántos somos ya? Somos 105 todavía. 105. O sea que el liderazgo no se movió de ahí. Pero bueno, hay 20 líderes. Emprendedor es una cualidad diferente. Un emprendedor es aquel denominado un fracaso. Cualquier emprendedor es un fracasado. Por defecto, matemático. Vamos a entender eso. Emprendedor es aquel individuo que suma más fracasos que éxitos. Eso es un emprendedor. Búsquelo donde lo guste. Entonces, uno puede decir, ¡Oy, carajo! Y un empecí es un emprendedor. ¡Claro que es un emprendedor! ¡Qué tipo emprende! ¡Claro que coge el balón! ¡Emprende una carrera para echar un gol! Pregunta. ¿De cuántos disparos en un partido, cuántos se convierten en gol? ¿Creen que son mayor la cantidad de goles o la cantidad de retrasos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto que deben ser más los disparos al arco que los goles? La relación de disparos al arco versus goles es más o menos de 13 a 1. En Lionel Messi. O sea, la verdadera. De cada 13 intentos, uno es gol. Y eso lo hace exitoso. Pero cuando tú sumas, es un fracasado. Es un fracaso. De 13 intentos, uno es gol. Eso es un fracaso. Tomás al baile. Más de mil intentos para lograr que un alambrito se iluminara. ¿Cuántos somos? Somos 110. 110. Muy bien. Mejorando, mejorando, mejorando. Más de mil intentos para que un alambrito se iluminara. Pregunta. Mil de un intento. Mil de un logro, de un éxito. Mil intentos, más de mil. Un intento. ¿Era un fracasado? Hombre, absolutamente Tomás al baile. Era un fracasado. Pero era un emprendedor. Era capaz de emprender, emprender y fracasar. Miren, este job sacó una cantidad de computadoras que fueron fracasos. La más común, la que todo el mundo conoce, fue Elisa. Una computadora en la que empeñó toda su empresa y casi que la quiebra. Y por eso lo echaron de su compañía. Por meterle plata a una idea de una computadora y que toda la vida hubiera un fracasado. Pregunta. ¿Cuántos éxitos tuvo? Muy poquitos. Pero los éxitos de job son mundialmente reconocidos. Eso es emprendedor. El individuo que desarrolla la resiliencia, la capacidad de equivocarse y volverse a levantar. Equivocarse y volverse a levantar. Y entender que caerse no es anormal ni es malo ni tú eres un fracasado. Es la medida del éxito. La medida del éxito es cuántas veces intentas y caes. Intentas y caes. Intentas y caes. El único que jamás, 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 jamás fracasará es aquel que nunca lo intenta. El que nunca lo intenta nunca fracasará. Y éxito es igual al número de fracasos más uno. Si tú fracasas cien veces pero sigues intentando serán ciento una. Y puede que en la ciento diez logres el éxito. Pero entonces el número de fracasos que fueron ciento nueve más uno. Si te detienes antes de tener éxito entonces tú fuiste un fracasado real. Si lo intentaste una vez más y en esa lograste el éxito eres un hombre exitoso y el mundo te recordará por este éxito. Y el mundo no entenderá que atrás hubieron ciento nueve fracasos. En el caso mío les puedo contar cómo hay experiencias. que en la idea de construir el modelo empresarial suma salsa he promovido apoyado y participado en la constitución de más de veinte cooperativas en Colombia Ecuador Perú Costa Rica más de veinte cooperativas que yo he estado en la fundación y en el intento por lograr esto hemos pasado de ochenta y noventa en intentos Pregunta ¿Landita es una cooperativa? no el cooperativo es una herramienta lo que estamos haciendo Carlos tenemos cuarenta líderes ya somos ciento veintitrés cuarenta líderes ciento veintitrés personas cuarenta y ustedes tienen esa capacidad de actuar y no darles miedo a fracasar porque entre los cuarenta y mucho más que lo pudieron haber intentado y fracasaron y que ese hijo el madre estaba viendo una novela estaba viendo porno en el celular estaba almorzando o estaba durmiendo y no pudo conectarse o no tenía internet pero lo intentaste y no tenía miedo de lo intentaron pero me devuelvo la meta no es crear una cooperativa la gente se llama es que yo quiero crear una cooperativa la meta no es crear una cooperativa la meta es lograr que un grupo de agricultores contigo utilizando una herramienta que puede ser cooperativa asociación esas se asocien contigo y sean capaces de salir adelante con una empresa ya van a entender por qué me estoy devolviendo tanto estos dos conceptos porque líder o emprendedor es la suma de una cualidad muy difícil de entender un emprendedor puede que no tenga una liderazgo un emprendedor perfectamente puede que no lo sigue ni la mamá mamá tengo una super idea mire yo inventé tal cosa mamá me apoya invierte en mi negocio para hacer esto no mijo yo no invierto en esa idea ¿por qué? porque no tiene ni influencia es emprendedor pero no bien entonces los arreglos posibles es que tú allá detrás de ese celular o de ese computador sí tengas liderazgo seas capaz de mover personas en tu comunidad pero no tengas liderazgo perdón no tengas emprendimiento tú no eres emprendedor el miedo al fracaso te mata no 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 eres capaz de meter en eso uno por cero cero unidad que fracasó no eres capaz de salir adelante oiga puede que usted sea muy líder perdón muy emprendedor pero no tenga liderazgo bueno te cita una reunión y no llega ni la mamá te la escribió mamá es que tengo que invitar gente que se conozca a una conferencia para ver si yo soy líder y su mamá no le quiso contestar a María le pasó ¿cierto? la mamá no quiso conectar no no tenía liderazgo pero era emprendedor lo intentó no le dio miedo fracasar invitó a 100 de los 100 ninguno le paró pero lo intentó tenía emprendimiento cero por uno cero nuevamente fracasó su empresa tercera opción tiene liderazgo y tiene emprendimiento uno por uno uno por lazo salió la empresa adelante y la tercera ni la mamá lo sigue y además le tiene pánico al fracaso entonces no es capaz de intentarlo se lo posee cero ¿qué necesitas? la posibilidad de sacar una empresa adelante entonces es complejísima cero 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 solo una de las formas funciona hemos encontrado unas herramientas que nos permiten convertir todos estos ceros menos este en un sencillo el primer caso yo tengo liderazgo pero me di cuenta que no soy emprendedor ¿qué hago? pues a través de estas capacitaciones de las personas que registraron en el curso juntamos a este que es líder con este que es emprendedor uno por uno uno un éxito en este caso juntamos a un emprendedor con un líder y este también lo volvemos uno y estos pues tenían la cualidad una sola persona era capaz de hacer las dos cosas pero aquí lo que hicimos fue juntar dos personas distintas en una región que tienen una forma similar pero que puede que estén cerquita uno está en un municipio y el otro está en el mismo municipio pero en corregimiento distinto pero no se conocían o puede que estén en dos municipios distintos pero no se conocían puede que estén en el mismo departamento pero no sabían puede que estén en la misma región la suma de tres departamentos pero no sabían no estaban conectados utilizando estas capacitaciones somos capaces de conectarnos para que estos tres casos siempre den exitoso y no tiene que ser uno solo pueden haber tres líderes en una región y dos emprendedores en cuatro o cinco en una región y esto con toda seguridad normal ganancio y este caso donde algunos de ustedes allá detrás del celular están diciendo mierda yo ni soy líder ni soy emprendedor entonces yo no puedo estar aquí si tienes que comenzar tu carrera como líder y tu carrera como emprendedor o tu carrera solo como líder o solo como emprendedor y por qué no vas a quedar repotado pues porque te vamos a unir con un grupo que ya esté funcionando y vas a ser parte de una unidad donde en tu región hayan líderes emprendedores y vamos a ver qué cualidad tiene o qué ventaja tiene de ganar eso puede que no arranques como líder o no arranques como emprendedor y luego si lo arrancas puede que arranques como ese o como este o que tú tendrías las dos cualidades en una región vamos a tener una unidad empresarial esa unidad empresarial tiene como motor este o estos individuos sin estos individuos no va a pasar nada y ahora trata de entender cuál es la oportunidad tú te vas a medir ¿cómo te vas a medir? arrancas el curso solito durante el curso vas a intentar imitar a otro a otro a otro y a otro ¿qué pasa cuando mínimo cinco hayan hecho el curso? creas un emprendimiento empresarial o sea registramos ante el ecosistema una unidad de negocio llamada emprendimiento empresarial que es un grupo que ya puede certificarse orgánico y ya tiene la capacidad de tener un centro de acopio un acopio donde les va a llegar la materia prima y tienen unas tareas tarea uno tener una descascaradora tener una descascaradora más una marquesina bueno la marquesina es antes una secadora una marquesina donde secar el grano donde descascar ¿sí? y van a ser parte como emprendimiento empresarial de una unidad empresarial a la industria independiente que la crean uno o varios emprendimientos empresariales oiga es que yo estoy en el bichar hermano y nosotros somos dos que tienen que llegar a ser cinco si nosotros tenemos otros que ya están registrados por otros lados los vamos a conectar en el emprendimiento empresarial cuando crezcan a trece o más de trece preferiblemente veinte se van a convertir en una unidad empresarial que debe ser una empresa SAS si en tu departamento ya hay una de esas no tienes que crear otra simplemente vas a ser socio accionista de esa unidad y vas a ayudar al liderar y emprender en esa unidad y si eres un emprendimiento empresarial vas a hacer lo mismo o si eres solo un agricultor primero perteneces a la pequeña y no la puede ganar más o menos claro ¿qué ventaja tiene esto? vamos a tratar de entenderlo lo primero es que tiene que aprender a ser independiente yo le voy a contar una historia que me parece desastrosa desastrosa y además triste en en la expectativa que yo tenía yo particularmente en un lugar del cual no puedo contar el nombre pero se dedican al cultivo de la palma unas personas se acercaron a hacer una unidad empresarial y fue una loctur nos visitaron hace algún tiempo en la loctur varios de ellos y querían ver cómo funcionaba lo de Sacha porque ellos sabían de aceite y querían ver cómo funcionaba el aceite de Sacha porque ellos son palmeos lo primero que me dio fascinación es que tenían una cualidad ¿cuál cualidad? eran observadores fueron a observar y a preguntar ¿cómo fue? pucha estos manios están interesantes la segunda cualidad la decía en el futuro uno de ellos me decía Carlos es que vemos peligro en la palma creemos que la palma africana puede llegar a tener problemas en el futuro Europa está limitando el acceso de palma al consumo humano porque los chimpanceros están matando en Asia porque la salud de las personas porque es una grasa saturada o sea la persona además estaba entiendo el futuro pero además era capaz de decirme que este producto no servía mucho en la zona de él porque en la zona donde él estaba mucha gente tenía ladera y la palma solo se da en tierra muy plana entonces no servía pero nosotros estaba viendo el futuro era observador y fue capaz de predecir el futuro lo más interesante oiga que ver raro tenía la habilidad de comunicar pues le dijo un montón de personas en su región vamos a meternos en una unidad y efectivamente la gente entró con él a la unidad y se acercaba y a pesar de que nosotros le decíamos que no se paran tanto se me dieron un montón desachacín así de arriesgados de locos pero lo más bacano es que ellos fueron los primeros que actuaron o sea actúan y tienen todas las cualidades del líder observan ven el futuro comunican y actúan y esa unidad desde mi punto de vista es un absoluto recaso estamos hablando de agricultores palmeos el que menos tiene tiene 10 15 hectáreas de palma unos con 20 hectáreas de palma muchos tienen capacidad económica y les cuento estas son las alturas de que no ha podido comprar una descascaradora están esperando que el gobierno le regale una descascaradora o que el gobierno les compre una descascaradora o se enojaron en un principio con la cooperativa de la secología porque la cooperativa no les regalaba una descascaradora no les mandaba una descascaradora tenían liderazgo pero no tenían emprendimiento entienden de que les estoy hablando el liderazgo sin emprendimiento no hace empresas si tu solo tienes liderazgo no tienes emprendimiento puedes ser un excelente político o un excelente pastor o sacerdote pero no puedes ser empresario no puedes porque te falta esta ahora conozco otros que tienen unas cualidades emprendedoras increíbles yo conozco una persona Julio Rara bajo Cauca Antioquenio el tipo es un emprendedor nato o sea el tipo es un emprendedor conoció la Sacha y dijo yo la hago al mes ya estaba montando una descaradora y pensando en una extractora y pensando en su marca en sus champús o sea que tipo tan emprendedor pero cuando citaban las reuniones en su región para que los agricultores lo acompañaban solamente iban los trabajadores eso porque les pagaba el día pero nadie lo acompañaba no tenían liderazgo entienden eso hacer una empresa es la suma de dos cualidades liderazgo y emprendimiento y lo primero que tienes que entender es que si no tienes las dos tienes que tener la humildad de entender que no las tienes oiga yo soy el puta liderazgo yo llamo y la gente llega bueno pero yo no sé qué hacer descascaramos extraemos hacemos botellas vendemos yo no sé yo no soy emprendedor yo nunca he hecho un emprendedor yo nunca he hecho un negocio me da pánico fracasar me da miedo que la gente diga que yo fracasé entonces si me da miedo nunca seré emprendedor estos hijos de madres no le tienen miedo al fracaso son fracasas y vuelven y tiran eso a la valora y vuelven y comienzan y fracasan y vuelven y comienzan los emprendedores no le tienen miedo al fracaso no le tienen miedo al que dirán estos sí le tienen miedo al fracaso pero estos le tienen pánico a la gente los emprendedores se los para delante de 100 personas en una reunión y y le 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 o se hiperventilan o no son capaces de salir al público porque no tienen liderazgo los líderes les apasiona estar entre la gente usted es un líder y usted es feliz con la gente porque tiene liderazgo un emprendedor es feliz estando solo emprendiendo haciendo perdiendo haciendo suma las dos cualidades y tienes un líder emprender otro y como esa cualidad es tan difícil tenerla en un solo individuo aprende a trabajar en equipo sumar cualidades pero para eso necesitas una cosa que llaman humildad la capacidad de entender que yo o no soy líder o no soy emprendedor y tengo que mejorar en la que soy más buena si soy más líder aumento mi capacidad de liderazgo y si soy más emprendedor mejor mis habilidades como emprendedor pero no trato de si soy emprendedor volverme líder porque voy a perder mi enfoque de emprendedor y si soy líder no vengo a ser emprendedor vengo a seguir siendo líder y me asocio con uno que sea bien emprendedor esas dos cualidades me permiten ¿para qué necesitas hacer esto? porque vas a crear una empresa con tu marca propia y solamente para que te hagas una idea del potencial que esto puede tener producir un kilo de salsa hinchin cuesta agrícolamente dos mil setecientos pesos o sea el costo agrícola de producción sembrar las matas ponerle los tutores y el alambre el control de malezas la semilla el análisis todo el análisis producir un kilo sin ganar ni un peso cuesta dos mil setecientos pesos ya tengo un kilo de sacha fácil que producir sacha en cinco meses está botando pepas en siete meses tengo pepas con un berra o sea eso es fácil fácil de un kilo de sacha hinchin de tres kilos tres y medio dependiendo de la calidad del grano un grano muy bueno con tres kilos haces un litro un granito malito con cuatro kilos haces un litro pero hablemos de tres y medio kilos para un litro de tres y medio kilos a dos mil setecientos pesos cuánto me da eso tres punto cinco por dos coma siete nueve mil cuatrocientos cincuenta nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos le cuesta el grano para producir un litro de aceite esto sería tres coma cinco kilos de grano nueve mil cuatrocientos y medio si yo produzco el aceite en mi propio pueblo cualquiera de los pueblos donde usted esté en el tambo en argelia en arboledas en convención en ituampuantioquia en apartado donde usted quiera ninguno de esos pueblos tiene menos de cinco mil personas ninguno tiene menos de cinco mil personas si usted en su pueblo produjera el aceite y le vendiera el aceite a sus coterranos a las personas de su región de su pueblo usted podría venderles aceite un litro quince mil pesos y se ganaría el cincuenta por ciento pero además le quedó un kilo de torta y usted tiene un pequeño público un pequeño público en su pueblo de cinco mil personas perfectamente mil le pueden comprar aceite litro de aceite al mes si le compren un litro de aceite al mes que es lo que usted necesita en una familia normal se compra un litro de aceite quiere decir que usted tiene más o menos uno por familia por dos o cinco mil una tonelada de aceite mensual mil litros de aceite mensual mil kilos de aceite mensual es una muy interesante negocio que le está generando a todos los agricultores de su región si usted tuvo el emprendimiento hielera pero fuera de eso puede producir mueces entonces usted estaría limitando la importación de su municipio de aceite porque su municipio compra aceite de donde viene el aceite ni cuando no produce ni soya ni aceite de maíz ni aceite de zonjolí ni aceite de palma ni aceite de canola ni aceite de ginazol ni aceite de oliva todo lo compra en cambio arbolea también lo compra en cambio tampoco cauca también lo compra como cualquier municipio nuestro podría abastecerse de su propio aceite como lo hacen nuestros españoles o lo hacen los italianos cada pueblito cada región tiene su propia plantica de producción de aceite de oliva y todos comen su propio aceite y por eso son una familia o unas condiciones que aglantan porque son gente que se alimenta muy sano fuera de eso tienes nueces y tienes proteína proteína va a comer a un precio baratísimo para desarrollar galletas para desarrollar panes pero tienes que ser capaz de pensar como emprendedor la mayoría de ustedes dicen yo estoy sembrando sacha y quien me compra la pepa oye y si yo siembro y quien me compra la pepa oye y el gobierno no me compra la pepa oye sacha colombia no me compra la pepa y la refinería no me compra la pepa porque la mente de ustedes la mayoría están pensando en quien me compra la pepa aquí la tarea es ser emprendedor crear tu empresa liderar un proceso en tu municipio que genere riqueza ah que aparte de eso tienes que generar una marca propia para aprender a vender en el exterior con apoyo de todo este ecosistema vamos a salir a vender en el exterior productos con marca de quien de las regiones pero los partidos de entrenamiento tienes que jugar los dones en tu región en tu pueblo en tu pueblo vas a aprender con un emprendimiento empresarial de 5 peludos a ser capaz de desarrollar un producto salir y venderlo tomarlo probarlo conozco muchas unidades empresariales muchas de las mujeres que ni siquiera han probado la certeza change manchín capaz de comer su propio producto como esperar ser emprendedor me da algo entender yo sé que suena un poquito fuerte esta pero yo quiero que quede muy claro la función en negocio no es sembrar change el negocio es hacerte emprendedor y generar un liderazgo que te permita salir a los mercados producir para tu región y vender entiendan que el mundo cambió y yo particularmente algunos van a regañar y van a decir este tipo de puerta yo celebro lo que pasó con el coronavirus lo celebro ¿por qué? porque me parece que nosotros como humanidad nos hace falta eso que cada vez a ciertos años el cosmos el universo la naturaleza nos cachetee nos dé una palma en la cara duro y la diga marica despierte porque de alguna manera nos quedamos ahí el estado nos lo da todo el mundo es plano nosotros no necesitamos esforzar porque todo ya está hecho usted se levanta manda a los niños a la escuela los niños nos estudian un día van al colegio luego van a la universidad consiguen trabajo y yo voy vendo mi voto por un tamal y luego de pronto me dan un puesto y cuando me dan el puesto pues ahí yo pongo a mis hijos que ya estudiaron y me compran el cafecito y si no me lo compran yo hago una huelga para que me compren el cafecito y nos acostumbramos a vivir así pero la mayoría es que aquí hay petróleo y aquí hay petróleo y cuando estos fenómenos se dan es como que te despiertan a las cachetadas cuando te despiertan las cachetadas te toca y dices bueno ¿qué voy a hacer? o aprendo y nos trabajamos juntos y nos organizamos yo no tengo el liderazgo pero tengo el emprendimiento y usted tiene el emprendimiento y no tengo el liderazgo y usted tiene la finca y usted tiene la plata y usted conoce el mercado venga montémonos y saquemos la responsabilidad nuestra en Colombia hay más de mil municipios mil ciento y pico de municipios y ciento y cinco tal vez en Perú igual en Ecuador igual en Costa Rica igual en Venezuela igual sumen a esos municipios y su tarea es montar una empresa en su municipio una empresa con marca propia de su panela de sus aguacates de su vino de su chirrinchi de sus panelitas de sus panes de sus galletas de su jabón de tierra de cualquier cosa que usted quiera producir porque es que usted ya tiene un público cautivo el público cautivo son sus coterráneos sus paisanos y con esos paisanos tiene que ser capaz de montar esa empresa ay, es que no tengo plata como no voy a tener plata si todos ponen un peso ah, lo que no tengo es liderazgo mi amigo del Tolima me decía Carlos es que yo tengo con qué pagar el curso para hacer el curso de la industria es que no tengo plata y usted no me regala el curso claro que sí me dijo vea usted invita a diez personas y si a diez personas no la invita a que hagan el curso a usted le hagan el diez por ciento por cada persona que haga el curso no es que el curso gane ciento o en viciente o sea que por cada persona que usted inicie a hacer el curso y que la persona efectivamente lo haga porque usted tuvo el liderazgo para mover diez ¿no? no mil diez que cada una le quedaron doce mil setecientos pesos por diez ciento veintisiete mil ¿en cuánto le costó el curso? no, no le costó un peso lo único que le faltó a usted era el liderazgo o lo único que tuvo que poner en práctica fue su liderazgo ¿me hago entender? ¿me hago entender el valor de hacerlo de la vida real de realmente ser líder? actúe forme personas creen ese grupo núcleo principal en su municipio y con eso vamos a ir juntos a este proceso el presidente del ecosistema Suma Salsa en este momento de la suma de los dos países es Marco Gaibor desde Ecuador Marco Gaibor es el presidente del ecosistema de la suma de todas las empresas de los dos países como modelo es Marco y Marco esta semana logró un sueño que teníamos muy interesante Colombia tiene una organización que es la promotora del comercio de Colombia en el mundo que se llama ProColombia y en Ecuador hay una que se llama ProEcuador y esta semana entre María Eugenia y Marco lograron convocar a estas dos organizaciones y las dos organizaciones sumaron y vamos juntas como ProEcuador y ProColombia para ser la poro del Sacha para ser la promotora del Sacha en el mundo y entonces no duplicar esfuerzos sino coger el mundo y decir donde podemos vender donde podemos vender pero para quienes para los que estemos organizados porque creen que ProColombia y ProEcuador tomaron la decisión de juntarse y apoyarlos primero porque hay una crisis el petróleo se volvió a la mierda y Ecuador vivía el petróleo y Colombia vivía el petróleo y ahora con esta crisis pues necesitan buscar otras alternativas la Sacha es una buena oportunidad pero para los que estemos organizados ¿correcto? esa es la invitación yo sé que ustedes me dirán ¿cuántos llevamos ya? como 128 128 en el tiempo llevamos una hora es más o menos lo que esperamos quebrar la charla pero lo que quiero que entiendan es que hay oportunidades salir de esta crisis va a dejar un montón de oportunidades yo he sido capaz de observar todos y leo todas las noches y leo en las madrugadas y leo y busco y todas las razones por las que Sacha tiene una oportunidad grande la primera los históricos nos muestran que cada que el mundo tiene una enfermedad como fue H1N1 en México que pasó hace un par de años hay unos 4 o 5 años cuando la pandemia se dio todo el mundo empezó a consumir productos saldables porque hay una ¿cómo sería el término? un marco mental un marco mental que nos dice a los humanos si hay enfermedades en la calle yo debo alimentarme sano para poder estar más fuerte estar para cuando la enfermedad llegue no me vaya a matar entonces el consumo de productos saludables se dispara en estos fenómenos de enfermedad dicen los expertos que productos como el aceite de Sacha Inch y las malteadas todo lo que sean productos saludables y productos orgánicos van a tener estas enfermedades pero tiene por ahí una razón los que han estudiado y han leído que lo que está pasando con el coronavirus el coronavirus tiene una cualidad en realidad no mata solamente porque los pulmones se tapen sino que tiene un efecto sobre la sangre genera una trombosis genera unos 4 cuando la sangre es en gruesa y las personas mueren por ese problema y adivinen Sacha Inch y qué fenómeno tienen la sangre la adelgaza la ponen mucho más líquida y mucho más fácil que las personas puedan cubrir la sangre interesantísimo vender esa idea no y solucionar el problema de un montón de gente pero además ganando dinero oportunidad una segunda razón muy interesante ya se la envía Colombia y Ecuador viven del petróleo más Colombia que Ecuador Colombia vive más o menos el 52% de su economía o sea de tener profesores policías soldados hospitales políticos ratas perdón senadores de todo eso viven del petróleo si el petróleo pasa de 30 y pico de dólares qué pasa cuando el petróleo esté por debajo de eso qué le creen que le va a pasar a Colombia pues necesita otros ingresos porque Colombia importa muchas cosas nos importan muchas cosas y si no tenemos dólares en el exterior cómo las importamos entonces el gobierno nacional necesita que exportemos productos para que esos dólares se queden en Estados Unidos porque los dólares en realidad no entran a Colombia el banco de la república en Colombia cuando te monetiza lo que haces es que hace papel imprime papel o genera un código donde dice le pago y le hago el cambio de dólares por los dólares de Estados Unidos pero en realidad lo que hizo fue hacer más plata y con esa plata te pagó a ti y con eso tú funcionas como empresa pero en realidad con estos dólares pagó la importación de otros productos que como nación necesitaban eso es bien interesante porque mientras más dólares se vendan en el exterior a más frutos se vendan en el exterior en dólares el gobierno puede imprimir más billetes con relación a los billetes que en realidad nunca se cambiaron no es que Estados Unidos lo que el Banco de la República mande para ir a pesos o mande dólares no es simplemente un tema de hay dólares en el exterior que no hay un primo papel y esas dos opciones pueden hacer que Sasha sea una gran oportunidad pregunta usted va a esperar a que sea una buena oportunidad para meterse en el negocio o actuar en el chat la mitad es que si usted actúa ya cuando esto coja velocidad lo va a coger acelerado la mayoría de personas esperan a que las cosas estén muy buenas se arrancan cuando es que ya no van a tener la oportunidad y muchos se meten cuando el negocio está muy bueno pero cuando el negocio está muy bueno es porque ya viene cayendo entonces se montan en el momento incorrecto en la ola que hay una oportunidad clara en esta ola traten de sonrearla pero además está vinculada con una rara oportunidad que se dio nosotros veníamos desde el inicio del nuevo creando una cosa que se llama súmate súmate es una herramienta comercial una plataforma comercial y esa plataforma permite que tú puedas vender productos y servicios productos en este caso de Sacha Inchi y de otras cosas de la biodiversidad a través de esta plataforma ¿qué creen que pasó con esta crisis? los supermercados y las cosas físicas se jodieron entonces la oportunidad de meter en herramientas virtuales como súmate es grandísimo y hablando de eso queremos contarles una cosa que hablamos esta mañana los que estuvieron en el curso esta mañana las 10 de la mañana en el curso de comercialización todos los sábados que se llaman en cursos desde el sofá que le está apuntando a este tema de comercialización todos están obviamente invitados sábados 10 de la mañana el próximo sábado también hay y en cambio el día arriba también y en cambio el día arriba todos los sábados 10 de la mañana todos los sábados 2 de la tarde a la industria cualquier persona que quiera incluirse en mi curso que vale vale 60 mil en realidad pero en este momento por oferta lo están dejando en 40 y 47 800 ¿cierto? 47 800 uno no lo entiende si tú haces una compra de 20 botellas una caja de 20 botellas que normalmente te cuesta cada botella 37 mil pesos vas a tener dos ventajas la primera la botella no te va a costar 37 mil pesos la botella te va a tener solo un costo de 25 mil pesos la botella o sea que de plano una botella de 37 a 25 es una botella que te bajó ¿cuánto da? 27 a 35 25 y al 12 12 mil pesos por 20 botellas o sea que de plano te ganaste 12 120 240 mil pesos pero lo más importante si compras una caja para venderla y salir a venderla y moverte a ver si realmente eres un emprendedor del mercado o un líder vas a tener ingreso al curso de negocios desde el sofá gratis o sea no te toca pagar ni los 47 800 ni los 60 no los tienes que pagar esto es gratis por haber hecho el esfuerzo la demostración de que tú realmente si eres un emprendedor comprando una caja de botellas pero además lo interesante es que si entras al curso de negocios desde el sofá puedes construir tu marca propia tu marca no la marca de tu unidad no la marca que tú quieras desarrollar para salir a vender productos con tu marca la razón si lo que dicen los expertos es cierto y los superalimentos se van a disparar entonces necesitamos muchos latinos colombianos peruanos ecuatorianos con marcas en el mundo cuando tú vas a comprar gafos cuando vas a comprar celulares cuando vas a comprar calzoncillos cualquier cosa que hayan comprado encuentras mil marcas porque el mundo entendió que hay que generar marcas y potenciarlas para poder ganar mucho los colombianos no tenemos marcas ahora estamos tenemos una pincha marca de café Juan Valdés y ya casi miente nosotros ya que los rimos necesitamos salir a generar marcas de muchos de ustedes que tengan tu propia marca y podrás tener una marca en tu aceite una marca en malteadas una marca en nueces una marca en polvo proteico y puede que ni siquiera haya sembrado una malta de sacha puede que estés vendiendo en Estados Unidos en Europa con todo el esfuerzo del ecosistema con tu marca sin tener un solo producto cultivado ni transformado haciéndolo a través de maquila de la planta del ecosistema con tu marca y aprender a vender ¿qué tienes que hacer? pues ver si tienes los huevos vender comprar 20 botellas eso te va a permitir entrar directamente al curso sin ningún valor pero lo más importante ¿cuánto te puedes ganar? una botella que te da 25 mil pesos esa botella en condiciones normales vende 49 mil pesos al consumidor final ¿cuál es la diferencia? 24 mil pesos 24 mil pesos por 20 botellas eso te da 480 mil pesos o sea que si tú tienes los huevos y el liderazgo para comprar una caja de botellas y salir a venderlo utilizando Facebook Twitter ya vas a tener la herramienta está en el curso y el curso te va a enseñar cómo se tiran los embudos de venta cómo conectas personas cómo hacer la carta de venta cómo promocionar tu producto o tu marca que estaría en el mercado nacional o internacional y te echas 480 mil pesos al bolsillo si eso lo vendes en un mes echaste 480 mil pesos y si en la otra quincena vendes otra cajita de 20 botellas son 800 960 mil pesos desde tu sofá interesante pero eso además generaría economía para agricultores generar tus capacidades y si ves que realmente eres capaz ahí si te devuelves y dices yo quiero ser agricultor yo uno un grupo de agricultores y hago todo la agricultura más la industria más el mercado ¿en qué depende? primero que no le tengas miedo al recaso ay es que compré 20 botellas y me quedé arrascándome las pelotas y no fui capaz de venderlas bueno haga alguna cosa con ello alguna crema haga un cosmético invéntese un spa haga alguna cosa pero hágalo porque los que se creen quietos en esta crisis se van a hablar muchachos no sé si hay preguntas eso es lo que les queríamos comentar aquí hay una oportunidad grande pero hay que actuar hay que actuar tienes que potenciar tu liderazgo y tu emprendimiento y hay que actuar preguntas Rodrigo Sarvia nos pregunta ¿cómo podemos avanzar como líderes emprendedores? ¿cuál sería el primer paso para iniciar este proceso con ustedes acompañando? Rodrigo te quiero preguntar tú ya estás en el curso de la industria paso uno entra al curso haz el curso de la industria inscríbete en este momento en el curso el curso vale 127 mil pesos ¿cierto? curso de la industria inscríbete hoy mismo en el curso y desatras ya hay unos que van adelantico en las clases pero tú lo haces en el tiempo que quieres el curso de la industria va a ser toda una estructura de cómo se hace la agricultura cómo se hace la industria y cómo se hace la comercialización de forma organizada y articulada y es una herramienta que te va a quedar de por vida después de que tú te inscribes en mi curso lo tienes hoy mañana en un año en cuatro años si mañana o en tres meses quieres que tu primo tu tío tu hermano tu trabajador haga el curso le dicen este es el código que entre y haga el curso y aprenda porque el curso lo tienes ahí y de por vida no se te va a perder te queda ahí y siempre que hay una actualización del curso se monta ahí y a ti te queda la actualización en tiempo real del curso yo no sé cómo se manejaba eso de la enfermedad y vaya al curso que ahí está entonces tú lo puedes ver en tu celular en tu computador es como tener todo un manual como tener a un agrónomo a un emprendedor a alguien que te está mostrando cómo se hacen los negocios ahí de tiempo completo de por vida y tú lo ves lo repasas cuando quieras segunda cualidad no tiene pérdida ¿cómo que no tiene pérdida? tienes garantías de activación tú empeas al curso si enorme es no te gustó dices oiga devuelveme la plata yo quiero irme no me gustó te devuelve la plata en los 117 mil todos te lo devuelvo y no te va a preguntar oiga ¿y por qué no le gustó? ¿por qué no me gustó? ya me devuelve la plata o sea eso te da una garantía de satisfacción puedes entrar tranquilo a una cosa donde sabes que alguien no está bregando ahí es que me quieren quitar los 117 mil no queremos construir con ustedes un negocio empresarial un montón de empresarios si ves que esto realmente es lo tuyo vas a seguir avanzando y vas a seguir generando riqueza para muchos y si definitivamente no era lo tuyo el día 29 le dices devuelveme la plata y te retiras punto ese es lo único entonces primer paso es paso 2 hacer el curso de negocios desde el sofá ese curso de negocios desde el sofá te va a enseñar a vender si tu pasión en la agricultura va a ser el curso de certificación orgánica certificación orgánica que te va a llevar en el paso a paso como certificar tu cultivo con una certificadora internacional el COSE esos serían los pasos que yo te recomiendo 5 retrasgos de pequeño a grande ¿alguna otra pregunta? pregunta Héctor que si solo es con aceite o también con proteína o almendras con todos los productos con aceite son 20 botellas 20 botellas y con nueces son 100 paqueticos ahora estábamos hablando de paquetes de 60 pero esos de 60 son de libra y les sale muy difícil no son 100 paqueticos de 50 gramos 100 paqueticos a 2.500 pero eso son ¿cuánto? 100 por 2.500 250 mil mientras gratis al curso estas nueces en condiciones normal se venden a 5.000 que están para el precio público a 7.500 a 7.500 están las nueces y si quieres arrancar ya te las van a dejar a 2.500 pesos pero fuera de que te ganan 2.500 las puedes vender a 7.500 la que te ganas 5.000 pesos vendiéndolas por 100 te ganas 500.000 pesos casi lo mismo que te ganas con las botellas te ganas 500.000 en una quincena vendiendo las nueces tienes el ingreso al curso de negocios desde el sofá gratis y al estar en negocios desde el sofá puedes generar tu propia marca de aceite nueces torta todo polvo cápsulas de software y avanzar en ese proceso también lo puedes hacer con polvo proteico con polvo proteico nos escribes ahí te digo cuánto sería el trato porque a veces no soy capaz de tenerlo pero lo puedes hacer con aceite con nueces con polvo proteico lo que queremos es que actúes actúes oiga y esta gente porque está regalando eso tan barato no, no lo están regalando la verdad es que el gobierno nacional con el fenómeno de crisis está poniéndole plata a las empresas para que dinamice la economía pero ese recurso que le entra a las empresas tiene que irrigarse a las personas porque si las personas no generan riqueza no generan movimiento pues entonces la platica terminó y las grandes empresas como siempre lo que necesitamos es que esta plata termine irrigando en ustedes y genera economía y genera riqueza 500 mil pesitos quincenales a una familia le sirve y ninguno de ustedes ninguno de ustedes conoce menos de 20 personas que puedan comprar una botella o sea que si cualquiera de ustedes conoce a 20 personas las vendes y te echaste 500 mil al bolsillo esto es una oportunidad de negocio pero no lo vas a hacer con el modelo tradicional lo vas a hacer utilizando herramientas como las que vas a ver en el curso como hacerlo a través del embudo como pones el producto en el embudo como lo revisas como haces que eso funcione creas tu tienda en el whatsapp business eso te lo van a enseñar a hacer en el curso como lo haces en Súmate como entras en la plataforma Súmate y pones tus productos ah eso no se los conté todos los que compren las nueces o el aceite además tienen una ventaja y es que tienen el ingreso sin ningún costo a Súmate entrar a Súmate cuesta 196 194 y entrar a la plataforma Súmate y tener tu propia tienda virtual en la plataforma cero pesos si hiciste una compra que te permita arrancar entonces para preguntas finish bueno muchachos yo creo que fue un buen trabajo hemos ido avanzando pero la semana entrante les tenemos una una que ahora está sorpresa el próximo sábado nos va a acompañar en la en el directo una persona muy interesante una persona que nosotros admiramos mucho en este proceso nos va a acompañar uno de los mentores de toda esta idea revolucionaria y va a estar aquí con ustedes conectado en la videoconferencia que nos va a permitir ver qué oportunidades tenemos desde la biodiversidad desde los negocios desde el mundo entonces nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde en Agroindustrias H&I les puedo pedir antes de que se vayan un favor los que tienen ahí la página ya van a dar dedito arriba es lo único que les pedimos el único pago que les pedimos es el dedito arriba si ustedes ya le dieron dedito arriba no le pueden volver a dar o sea si hoy le dieron no le pueden volver a dar porque entonces se los bora ¿cuántos deditos arriba tenemos? ¿cuántos me gustan? ¿cuántos? 53 tenemos 53 manitos arriba ¿y somos cuántos? somos 120 120 o sea lo único que les voy a pedir a los otros 70 que no lo han hecho a los que ya le hicieron yo les pague muchas gracias porque es el reconocimiento para los que estamos haciendo esto de que lo estamos haciendo bien y que estamos progresando para dar nuestro granito de arena por Latinoamérica en esta salida de la crisis y para los que no lo han hecho no lo han hecho les pedimos que lo hagan si no les gustó no tengan ningún problema sientas en confianza de darle dedito abajo porque uno también necesita eso recuerden que el emprendedor no tiene miedo a fracaso pero el fracaso les enseño si no les gustó si creen que no era lo que estaban buscando de él en dedito abajo si tienen un comentario donde digan oiga esto que podría mejorar esto escríbanos ahí los comentarios miren me gustaría que el directo del sábado estuviera enfocado porque a mí me quedó faltando una duda sobre o no entendí cómo o eso es lo que nosotros construimos con ustedes esto es pertenece a ustedes este ecosistema es de ustedes pero con ustedes lo construimos de dedito arriba ¿cuánto vamos ya? 74 mejoramos subimos 24 oye ¿qué pasó con los otros 50? ¿no tienen dedito? ¿no tienen ahí? no, no, no ese es el agradecimiento lo único que les pedimos en pago con este rato que nosotros aportamos todos los sábados para todos ustedes les pedimos si no se han suscrito al canal eso no tiene ningún costo simplemente le dan ahí en el botón que dice suscribirse al canal y que han suscrito eso para nosotros es importante porque YouTube nos manquea o sea nos pone un mejor nivel de ranking si lo haces si le haces suscribirse y si tienes un amigo si tienes un conocido que crees que esta herramienta le puede servir este mismo video simplemente ahí donde dice una flechita queda así como torcida la tocas que eso es compartir y lo puedes compartir por WhatsApp por Facebook por Twitter por cualquier herramienta de las que tú tengas lo puedes enviar o le dices copiarle y lo pegas en tu Facebook y entonces las personas lo van a poder ver en tu Facebook y puede que esto le sirva a otra persona que lo está necesitando esta crisis va a ocurrir en muchos latinos nosotros los países latinos no tenemos un colchón económico como lo tiene Estados Unidos como lo que tiene Alemania que pueden con ese colchón salir de la crisis nosotros los países latinos tenemos que trabajar juntos para salir de esta crisis y no es el gobierno somos nosotros los que juntos lo vamos a hacer y lo vamos a construir como yo siempre les digo cuando me despido de ustedes de esta salimos y salimos juntos para adelante que juntos somos capaces de salir de la crisis cuídense mucho un día Luis Padre por todo y nos vemos el próximo sábado cualquier pregunta que tengan sobre esto de cómo entrar al curso de cómo comercializar las botellas todo lo que necesiten nos escriben al WhatsApp y estamos 100% atentos con ustedes apoyándolos chao chao feliz fin de semana adiós gracias Gracias.